bueno hoy le mostraré cómo hacer un frp a un samsung j737 y el j737 t1 he visto varias personas en youtube que no han funcionado el método de la llamada ni ningún otro método hoy le mostraré una forma de un software combination por odin el cual instalaremos y dejaré en la descripción del vídeo el enlace de descarga lo primero que hacemos es poner el dispositivo en modo de unload presionando la tecla de bajar volumen y luego home y el botón de power después que lo tenemos en modo de unload procedemos a abrir el odin si el software le causa algún problema es por la extensión como podemos ver aquí yo lo tengo así le cambie la extensión a punto tal porque viene punto tal punto mt5 y a ver si da un error en el odin seleccionamos aquí en ap buscamos la ubicación y seleccionamos el software una vez aquí le damos a iniciar el dispositivo comenzará a cargar el software recuerden esto es para lo que no funciona el método de la llamada ni tampoco le entre google esto es para la versión 8 con el parche nuevo de seguridad que implantó google ahora el dispositivo se reiniciará e iniciará con nuestro software combination aquí vemos como inicia aquí nos muestra el modelo del dispositivo y algunos acceso directo a las aplicaciones donde queremos ir es a configuración aquí vamos a nuestro dispositivo a nuestro dispositivo vamos a la versión del build number presionamos 5 veces hasta que nos salga la opción de desarrollador aquí tenemos la opción vemos que está encendida el usb de booting le damos atrás y vamos aquí a la opción de reset reset factory aquí el dispositivo se reiniciará ya el FRP es terminado ahora solamente tenemos que cargar el software de nuestro dispositivo como esto tardará unos minutos le mostraré pausaré el video y le mostraré ahora ahora vemos aquí que nuestro FRP lock está off solamente debemos cargar el software de nuestro dispositivo y está listo muchas gracias